En exigencia de la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa-Guerrero y por acuerdo de Asamblea Nacional, se acordó la toma de oficinas delegacionales y la realización de mítines en diferentes estados. En Oaxaca, el 20% de la membresía de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de 8 a 14 horas, tomaron el módulo de atención ciudadana y las juntas distritales distribuidas en el estado del Instituto Nacional Electoral, INE, indicando que las elecciones son más de lo mismo y solo engañan a la ciudadanía. Con las reformas estructurales, no estamos de acuerdo con estas reformas estructurales porque simplemente aumentan los precios y cada día hay más carestía de la vida. ¿Qué le estamos diciendo a estos gobiernos, emanados de nuestros órganos de dirección, que vamos por el boicot a las elecciones? Y esto es una ruta, al igual de la misma manera como va la ruta para lo que es nuestra huelga nacional. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.